La participación de la población en los comicios electorales de este 18 de octubre fue la más alta en relación a anteriores elecciones en el país, según el órgano electoral. Según las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, este 18 de octubre, el ausentismo en los comicios presidenciales fue del 13% y la participación de la población fue del 87%, cifra que fue resaltada por este órgano, ya que es elevada en comparación a otros comicios. Es que hemos tenido una participación muy elevada, del 87% aproximadamente, a pesar de la pandemia. Hemos demostrado la vocación democrática de los bolivianos. Este 87% es superior al ya muy significativo promedio boliviano de participación electoral que ronda el 80%. Salvador Romero resaltó varios puntos que se cumplieron en el marco de planificación de los comicios electorales, entre ellos la salud pública, teniendo en cuenta que la pandemia del COVID continúa en el país, aunque con números bajos. El Tribunal Supremo Electoral propuso y señaló que el cuidado de la salud de todos el día de la elección iba a ser una responsabilidad compartida y estamos satisfechos de observar cómo la sociedad asumió plenamente el papel que le correspondía en esta responsabilidad compartida. Estas son las cuatro conclusiones a las que llegó el órgano electoral. Hemos tenido el día de ayer una elección limpia, una elección transparente, con un resultado reconocido por los actores políticos, por la sociedad y por la comunidad internacional. En segundo lugar, hemos sentado las bases de la reconstrucción de la confianza en el órgano y en el proceso electoral que quedaron severamente dañados. Tercera conclusión, sienta las bases para tener autoridades legal y legítimamente elegidas en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo. Y es que esta elección tenía que convertirse en una pieza clave del afianzamiento de la democracia. Finalmente, Romero reconoció que la lentitud en el cómputo oficial es evidente, pero indicó que mejorarán en los próximos comicios electorales.